Ejido El Pedregal Productores de carbón vegetal El Ejido El Pedregal, situado en el municipio de Guiramba, Michoacán, está integrado por 46 personas, quienes resguardan un territorio de 438 hectáreas de bosque de pino encino. En el año 2013 decidieron aprovechar legalmente una parte de sus recursos forestales, por lo que emprendieron el proceso para elaborar el ordenamiento territorial comunitario y su reglamento interno, requisitos necesarios para la autorización de aprovechamiento forestal que obtuvieron en 2016. Derivado de sus actividades de aprovechamiento, se vio la posibilidad de producir carbón vegetal con la madera de encino, como una opción de uso sustentable de sus recursos, por lo que solicitaron apoyo de la CONAFOR. En 2020, Ejido El Pedregal fue beneficiado con un paquete tecnológico para la elaboración de carbón vegetal en hornos tipo media naranja, mediante la asesoría técnica de una institución extensionista. Se construyeron dos zonos de ladrillo, se recibió capacitación y se adquirió equipo y herramientas. Se proyecta generar empleos directos a 20 personas, entre ellas 8 mujeres.